Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia, por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias, para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 15 Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda y habitará en tu montaña santa? El que es irreprochable y actúa con justicia. El que dice la verdad de corazón y no forja calumnias. El que no daña a su hermano, ni al prójimo molesta con agravios. El que menosprecia al criminal, pero honra a los que temen al Señor. Y si bien al jurar se perjudicó, no se retracta de lo que ha dicho el que no presta dinero a intereses, ni acepta sobornos para perjudicar al inocente. Quien obra así, jamás vacilará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, hoy me presento ante Ti con un corazón que desborda de dicha para darte gracias por el maravilloso regalo de la vida. Qué hermoso es poder despertar a Tu creación, abrir los ojos al mundo y empezar a vivir este nuevo día con fe, amor y alegría. Gracias, gracias mi amado Señor, por cada una de las bendiciones que has puesto en mi camino. Por mi hogar, por la hermosa familia que me has dado, por mis bellos hijos que Tú me has dado. Gracias por cada uno de ellos, son bendición para mi vida. Por eso hoy, en esta mañana, quiero depositarlos en Tu corazón sacratísimo, y suplicarte, amado Señor, que los bendigas, que los ilumines y que los protejas. Bendito Señor, ellos son todos Tuyos. Te los presento, te los entrego. Bendito Señor, gracias Señor, porque sé que Tú estás con ellos. Bendito Señor, gracias por cada una de las situaciones que he atravesado en mi vida. Gracias Señor, por las alegrías que me han emocionado. Y gracias también por aquellas pruebas que al principio causan tristeza, pero que al pasar los días, se convierten en grandes bendiciones. Amado Padre Celestial, tus planes son perfectos, y sé que si Tú estás al lado mío y de mis hijos, nunca nada nos habrá de hacer falta. Señor, Tú mejor que nadie sabes lo que vivo, conoces mis preocupaciones, lo que siento, lo que sueño, lo que temo, y también lo que me hace falta. En este nuevo día, bendito Señor, por favor, acércate a mi vida. Dame de Tu amor, Tu sabiduría. Guíame por caminos de triunfo, y ayúdame a confiar. En Tus manos pongo todos mis planes y anhelos. Te pido también, amoroso Redentor, que veas mi vida, y la vida de cada uno de mis hijos, y de cada miembro de mi familia. Que nos cobijes con Tu hermoso manto de luz, y de paz, y que nos protejas de todo mal, y de todo peligro. Aleja al enemigo malvado de nuestras vidas, protégenos de las envidias, y de toda mala intención. Nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en Ti, pues si Tú, amado Señor, estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Bendito Rey, pongo en Tu presencia este día que apenas empieza. Te suplico, que me concedas mucha fe y fortaleza, y que durante cada día, se haga en mi vida, Tu perfecta voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.